El match empieza en 3, 2, 1, ¡Crescendo! Empezamos el periodo de autónomo. Vemos como 40 a 10 Nautilus tiene una nota en su padón. Se va moviendo como una lola. Se prepara, dispara y casi entra. Tenemos en el Alianza Roja 7421 Overture. 2 minutos 15 segundos. Es momento que los drivers nos enseñen qué pueden hacer con esas manos y robots. 92, 80. Ellos son nada más y nada menos que High Altitude, metiendo puntos en el amplificador. 59, 59. Titanium Ramps busca un puntaje en el amplificador y lo tiene. Mientras tanto vemos a 44, 03. Ellos son Rode, insertando nota tras nota tras nota en el speaker rojo. Vemos a 34, 72. Ellos son Buluk dándolo todo. Jack Maul va por esa note. ¿Será que la toma? ¿Será que la lleva hasta su comunidad para meter puntos para esta alianza? 7421 Overture, el equipo más retro de todos. Se está viendo confrontado por 59. 59, 59. Titanium Ramps 4010 Nautilus dándolo todo, posicionándose para lanzar esa nota hacia su speaker. 92, 80. Está vuelto loco. High Altitude busca la manera de encontrar nuevas game pieces e insertarlas. 44. Ellos son Rode. Van por una nota. Van por ese, ese winning. Vamos a 59, 59. Titanium Ramps buscando nuevas notas. ¿Será que va por unas a su Human Player Station? 4010 una vez más. Nos da una nota en su speaker. Tenemos amplificador de parte de la alianza azul. 7421 Overture. Se ve que se mueve rápido por toda la cancha. Busca notas para insertarlas en su speaker o su amplificador. 34, 72. Ellos son nada más y nada menos que Bulug. 92, 80. Está buscando nuevas piezas. Pero vemos un enfrentamiento. 7421 contra alguien de la alianza azul. 59, 59. ¿Qué golpes están dando en el centro? 20 segundos en el reloj. Nos indica el endgame. ¿Será que los equipos buscan meter notas en su amplificador, en su speaker? ¿O van a la stage como 4403? Se cuelgan, tenemos un robot al aire. 7421 Overture será que tiene una escalada excepcional en estos dos. ¡Un segundo! ¡Felicidades, Alianza Roja! Tienen el primer winning, 34 a 30. ¡Felicidades, 7421, 4403, 3472! ¡Adiós! Gracias.